La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Dios. This false prophet, this false prophet, Pope, divided Jerusalem, and now he says for his 2016 message that Jesus is not the only way to the only true and living God, like he said. Jesus is the only way to the only true and living God. And this new world order, false prophet, Pope, says you can get to God anyway. You can get to God through Buddha, or Allah, or Hare Krishna, or Maitreya at the United Nations.